Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en esta sesión informativa de hoy. Mientras se sigue viniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, y machine learning, DevOps, ciberseguridad, y programación desde cero. Y también tenemos nuestro último flamante lanzamiento, el máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren saber sobre estas opciones de formación, informarse de otras, pueden entrar a www.keepcoding.io. Así que nada más de KeepCoding. Ahora vamos a entrar en lo que es ya la sesión informativa de hoy, que es del Full Stack DevOps Bootcamp, en su séptima edición. Y para eso nos acompaña hoy Diego Herrera, el director del Bootcamp, que nos va a estar explicando el programa, Vanessa de Customer Care de KeepCoding, que va a estar respondiendo a todas sus preguntas por el chat. Y también vamos a tener la presencia de dos alumnos flamantes graduados del Bootcamp, Francisco Graciano Mora y Alfredo Gil, que van a contarnos un poquito su experiencia una vez Diego esté terminando ya la explicación del programa. Así que tendremos una sesión súper completa, decirles y animarlos a ir dejando todas las preguntas en el chat, que como las que no vaya respondiendo Bane, vamos a responderlas al final de la sesión para que no les queda ninguna duda y se apunten al Bootcamp, ¿no? Eso va todo. Así que nada más, bienvenidos a los que se están uniendo ahora y vamos a empezar. Diego, si quieres... Bueno, hola. Buenas. Pues nada, voy a compartir pantalla. Por cierto, me ha encantado... Has tenido una premonición de las buenas, porque has dicho la séptima edición, vamos por la tercera, pero ojalá lleguemos a la séptima. Uy, perdón. No, 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 lo firmo ahora mismo, sería... Bueno, estoy... Bueno, nada. Vale, ¿veis la pantalla? Sí, perfecto, gracias. Vale. Pues nada, vamos a charlar un poquito de DevOps. Lo que sí que voy a hacer, si no, si me lo permitís, voy a ver si quito la cámara aquí. Ahora sí. Vale, así no os distraéis. Vuelvo a poner esto así, en grande. Vale, pues nada, os voy a comentar de qué va la tercera edición de nuestro DevOps Bootcamp, ¿vale? Tenemos la segunda edición recién terminada. Hace nada, hace muy poquito que ha terminado. De hecho, ahora después vamos a tener a un par de alumnos de esa edición que nos van a contar su experiencia. Los hemos sobornado para que hablen muy bien de ello. Pero bueno, a ver qué nos cuentan. Bueno, lo primero, antes de nada, por si no conocéis lo que es DevOps, pues básicamente DevOps es un movimiento que surgió en torno al 2009, ¿vale? Con lo cual ya lleva bastante tiempo en el mercado. Obviamente surgió poquito a poco con pies de plomo, pero bueno, a día de hoy ya está bastante bien estandarizado y nada, con muy buenos resultados, ¿vale? ¿Por qué surge DevOps? Bueno, pues DevOps surge por esto que vemos aquí. Realmente, a nivel histórico, en el desarrollo de software, equipos de desarrollo y equipos de operaciones, por lo general, han estado separados y, por tanto, tienen objetivos distintos, ¿vale? Mientras que el equipo de desarrollo tiene que entregar nueva funcionalidad, ¿vale? Bien sean nuevas aplicaciones, un nuevo producto o un proyecto que está en pura iteración y es entregar nuevas funcionalidades, pues el equipo de desarrollo, su meta, por así decir, o su objetivo es entregar esa funcionalidad lo antes posible, ¿vale? Aparte también, no solo lo antes posible, sino lo mejor posible en el sentido de a la última, ¿no? Por tanto, siempre se apoya en lo último que hay a nivel técnico, pues la última versión del framework en el que estén trabajando, la tecnología punta que haya en ese momento, que esté, pues, de moda, ¿vale? Ese tipo de cositas. Pero luego viene el problema. Y el problema es que el equipo de operaciones, que, como decíamos, en un principio están en equipos separados, le toca operar esa herramienta, ¿vale? Esa herramienta luego tiene que estar desplegada en un sitio, tiene que cubrir unos mínimos de disponibilidad, ¿vale? Para que el usuario, pues, pueda utilizarla de forma eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, ellos, hablando por ellos, el equipo de operaciones vela por la estabilidad, en este caso, frente al equipo de desarrollo que tiene que poner una nueva funcionalidad a funcionar, valga la redundancia, como decía, con lo último. Bueno, pues aquí chocan, ¿vale? Estos objetivos chocan. Mientras que uno quiere entregar lo último, los otros velan porque eso es estable. Con lo cual, se apoyan siempre en versiones estables, nunca en lo último que hay, ¿vale? Es, digamos, la moda versus lo que funciona y es estable, ¿vale? Entonces, esto al final genera muchísima fricción, ¿vale? Entre los dos equipos. Y esto es lo que viene a solucionar DevOps. Por tanto, ¿qué es DevOps? Pues, básicamente, es un tema cultural, ¿vale? Luego hablaremos de qué no es DevOps, un poco más adelante, ¿vale? Pero, ¿qué es? Pues, básicamente, es un tema cultural. Se centra en las personas y se centra en la tecnología, ¿vale? Y entre ellos hay una serie de procedimientos y eso es lo que se encarga de DevOps. DevOps realmente no es un marco de trabajo per se, sino que es una serie de principios que te dicen cómo deberías de tú, cómo deberías tú organizar tu equipo, organizar tu organización, de no valga la redundancia, o tu proyecto en el que estés trabajando para hacer software de manera decente, ¿vale? Y de manera eficiente. Y entregar valor lo antes posible y lo mejor posible al usuario, ¿vale? Por tanto, lo que hace el DevOps es encargarse de todo eso. Te da una serie de principios y tú luego lo puedes implementar como tú consideres, ¿vale? Siempre y cuando te apoyes en esos principios, ¿vale? Ya hay marcos de trabajo como el SRE sobre los principios de DevOps, ¿vale? Pero en un principio, digamos que DevOps es solo el enumerado de principios que debes cumplir, ¿vale? Pero lo dicho, se apoya en personas y tecnología y en los procedimientos que suceden ahí en medio para llevar a buen puerto el desarrollo de software, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar antes de detallar qué hay en el bootcamp, ¿vale? Porque hay un montón de cositas. Vamos a ver cuáles son las motivaciones de hacer este bootcamp y de ir metiendo cabeza en el mundo de DevOps. Pues no sé si lo más importante, pero al menos una cuestión realmente importante es esta, ¿vale? La remuneración. DevOps está funcionando realmente bien. Está en pleno crecimiento, ¿vale? Ahora os daré algún dato. Y por tanto, los sueldos son un poco acorde a esa demanda que hay de perfiles de DevOps, ¿vale? Entonces, aquí he cogido varias ciudades grandes que yo he considerado que tienen un buen desarrollo a nivel tecnológico, ¿vale? Que están, podríamos decir, en lo último, ¿no? En la moda. Pues, a nivel técnico quiero decir, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Pues ya estáis viendo sueldos de San Francisco, que es una bestialidad. También hay que ver, obviamente, cómo descarar la vida en esa ciudad. Pero bueno, que los sueldos, ya estáis viendo, están por encima de la media, ¿vale? Ahora son sueldos realmente atractivos. Como decía, quizás no es más importante, pero sí que es muy importante tener como motivación la remuneración que tiene este tipo de posiciones, ¿de acuerdo? Y aquí en Europa no hace falta irse a San Francisco. Ya estáis viendo los salarios que hay, por ejemplo, en Londres, en París, Berlín y demás, ¿vale? Y aquí en Madrid. Por dicho, no hay que irse muy lejos. Es una cosa que ya está funcionando y muy bien y cerca, ¿vale? Más motivaciones para meter cabeza en el mundo de DevOps. Pues la vemos aquí, ¿vale? Lo primero, el IDC, ¿vale? Que es una empresa que se encarga de hacer estudios de mercado, sobre todo del mercado tecnológico, para ver hacia dónde van los siguientes pasos. Pues nada, ha hecho un estudio reciente. Siempre os dejo ahí abajo el enlace a la fuente. Y ha hecho un estudio reciente en empresas europeas, ¿vale? Y a día de hoy, el 60% de ellas ya se están apoyando en DevOps para desarrollar su software, ¿vale? Y no solo eso, sino el siguiente resultado que arroja también este estudio. Que es que la tasa de crecimiento anual se prevé de un 20% de aquí al año 2022. Lo que decía hace un poquito, ¿vale? O sea, DevOps desde 2009 arrancó despacito y con precaución, pero a día de hoy no solo está asentado, sino que está en pleno rendimiento y en pleno crecimiento, ¿vale? Eso significa que hay trabajo más que de sobra y va a venir más, ¿vale? O sea, que al carro de DevOps hay que meterse y subirse. Siguiente. Es el mejor aliado para la transformación digital. También desde hace ya unos años, pues, estamos viviendo un boom con esa transformación digital que básicamente es que nuestras aplicaciones sean digital first, ¿vale? Es decir, que ciertos procesos o procedimientos que antes requerían de intervención manual de cara al usuario, como puede ser, pues, ir a la administración pública a tramitar algún tipo de documentación o ir al banco a hacer alguna gestión, pues, que ya puedas hacerla desde casa, ¿vale? Y no solo desde casa en un ordenador, sino en el móvil estando en la playa, ¿vale? Bueno, pues, de eso va la transformación digital. Como decíamos, DevOps en este caso ayuda un montón a llevar estos proyectos a buen puerto, ¿vale? De nuevo, decíamos que era un tema cultural, así que eso es lo que hace, ¿vale? Ayudarte con esa cultura de equipo, con esa cultura de organización a desarrollar software de manera eficiente. Luego hablaremos un poquito de cómo es el ciclo de DevOps. Por otro lado, precisamente por lo importante que es DevOps, los perfiles de este mundillo tienen una gran responsabilidad. Y esto lo pongo como algo motivacional porque yo así lo veo. A mí me parece que tener un reto en el día a día es súper importante, ¿vale? O sea que los perfiles de DevOps tienen una gran responsabilidad que básicamente va de hacer software de forma decente y publicarlo de forma decente y que eso funcione y que nuestro cliente esté contento, ¿vale? Por tanto, los perfiles de este tipo tienen una gran responsabilidad que no se traduce en otra cosa más que en un reto, ¿vale? O sea que los amantes de los retos súper molones, complejos pero molones, pues bueno, que sepáis que aquí tenéis espacio. Las posiciones bien remuneradas, nada, ya lo hemos visto hace un poquito, ¿vale? He puesto ahí algunos ejemplos porque me parecía que eran muy ilustrativos, pero bueno, ya estáis viendo el tipo de sueldos que se manejan. Obviamente son sueldos promedios, ¿vale? Obviamente hay tanto por arriba como por abajo hay, pero que sepáis que más o menos ese es el sueldo medio en el que se mueven, ¿vale? Luego ha venido para quedarse, yo lo creo firmemente y nada más que hay que ver el crecimiento que ha tenido y la vida que lleva DevOps desde que surgió el movimiento. Cada vez tiene más demanda, así que es, pues eso, una apuesta segura, por así decir. Y por otro lado, eso ya es 100% subjetivo, a mí me parece tremendamente divertido, ¿vale? Dentro de DevOps hay un mogollón de tareas que atender y unas son más molonas, otras menos, pero son todas muy divertidas y como decía un poquito antes, exigen un reto bastante interesante, ¿vale? O sea que os proponen un reto bastante interesante, así que quien le mole se lo va a pasar pipa haciendo DevOps, ¿vale? Volviendo de nuevo a lo que es el bootcamp en sí, ¿vale? Ciclo de vida de DevOps. Este dibujito lo habéis podido ver en un millón de sitios, con más fases, con menos fases, pero bueno, básicamente el dibujito es este, ¿vale? Esto representa todo aquello del ciclo de vida, del desarrollo del software donde DevOps interviene para mejorar, ¿vale? Entonces, por hacer un poco de desglose, ¿de qué va esto de DevOps? ¿O dónde te puede ayudar? Bueno, pues te puede ayudar en tu fase de planificación, ¿vale? La fase de planificación es cuando tienes que hacer o una nueva iteración de un proyecto que ya tienes o tienes que levantar uno nuevo, ¿vale? Pues hay una fase de planificación donde tú decides un montón de cosas. Pues el hardware necesario para correr la aplicación, el lenguaje de programación que vas a usar, cómo se distribuye ese código en cuanto a piezas, oye, pues tiene un backend, pues tiene un frontend, pues tiene una aplicación móvil, ¿cómo montamos esto? ¿Cómo montamos lo otro? Si intervienen, por ejemplo, bases de datos, qué tipo de bases de datos, lo que decía, dónde va a correr el hardware, dónde va a correr esa aplicación, si va a correr en nube pública, si va a correr en nube privada, si es on-premise, o sea, todo lo que haya que decidir a nivel de cómo se va a diseñar la aplicación, viene la fase de planificación. Luego va a entrar a la fase de codificación, que es donde ya te pones manos a la obra y empiezas a codificar todo aquello que has planificado previamente, ¿de acuerdo? La fase de building, que es la fase en la que se construye, por así decir, el código o la aplicación, lo que hace es precisamente eso, pasar de lo que has codificado, que no deja de ser un código fuente, construirlo es llevarlo a un artefacto que sea explotable, por así decir, ¿vale? Es decir, que una cosa que tú codificas, como desarrollador tú lo has codificado, eso tiene que estar publicado en algún sitio que se pueda usar, ¿vale? El usuario tiene que poder llegar ahí. Bueno, pues ese artefacto que representa o es la consecución de todo lo que tú has programado se hace en la fase de building. Tras la fase de building, lo que hacemos es testar, ¿vale? Aquí hay que testar de un montón de formas. Si alguno ha tocado tema de testing, ya sabrá que hay un montón de testing posible. Tienes testing unitario, tienes de integración, tienes end-to-end, y luego aparte tienes un montón de paradigmas de cómo enfocar el desarrollo, ¿vale? Porque está muy extendido el hacer testing o, digamos, desarrollar el test después de codificar, pero lo ideal es hacerlo al principio, ¿vale? Entonces, habéis podido hablar, perdón, oír, de hablar de BDD y TDD, ¿vale? Son formas de trabajar o como tú enfocas la parte de testing de tu aplicación, ¿vale? Lo ideal es codificar primero la fase de test, luego, o sea, no la fase, sino codifican los tests, luego codifican la aplicación y luego en fase de testing lo que haces es ejecutar esos tests contra el código, ¿vale? O contra el artefacto que acaba de salir justo de la fase previa, que es la de building. Luego vendría la fase de release, que es cuando tus tests pasan, ¿vale? Te da como que todo ha salido guay, tu aplicación tiene el nivel de calidad esperado y que tú te has comprometido con tu usuario o con tu cliente, pues lo que se hace es que se genera una release y en la siguiente fase se despliega, ¿vale? Esa release básicamente es, como yo suelo decir, ponerle el lacito, ¿vale? Ya tienes todo montado, bueno, pues le ponemos el lacito y hay que desplegarlo para que los usuarios puedan hacerlo, ¿vale? Ese despliegue en la plataforma que tú habías decidido en la fase de planificación, eso es lo que acaba ocurriendo aquí, ¿vale? En la fase de deployment. Y luego viene la última fase que es operar y monitorizar esa aplicación, ¿vale? Eso que tú has desplegado, tú tienes que tener un feedback continuo de lo que está ocurriendo, ¿vale? Digamos que tu responsabilidad no acaba en yo despliego y me desentiendo, tú tienes al revés, ahí empieza la tarea seria, ¿vale? Ahí es donde tú tienes que monitorizar todo lo que está ocurriendo para, como decía hace un segundito, cumplir con tu compromiso, ¿vale? Tú al final te comprometes a, oye, pues esta aplicación va a tener un cierto volumen de tráfico, tiene que estar desplegada en ciertas zonas geográficas, ¿qué ocurre si se cae en una zona? No puedes dejar a los usuarios en servicio, entonces tienes que estar lidiando con políticas de replicación o de failover, hay un montón de políticas, bueno, pues eso es lo que se hace en la fase de operar y monitorizar la plataforma, ¿de acuerdo? Cuando tú monitorizas, obviamente, pues tienes un feedback, esto va bien y esto va mal y por lo general, todo aquello que es mejorable, lo que hace es disparar de nuevo otro ciclo de planificación para ponerle remedio a eso que no termina de ir tan bien como uno había previsto, ¿de acuerdo? Por tanto, ese es el motivo de por qué se dibuja siempre como un infinito, ¿vale? Porque no es un circuito cerrado que tenga un inicio y un fin, sino que es iterativo. Como decíamos, DevOps no solo aplica a un nuevo desarrollo, sino que aplica también a una nueva iteración de algo que ya tienes desarrollado, ¿vale? Por eso decimos que ha venido para quedarse, porque aplica en un mogollón de sitios, ¿de acuerdo? Centrando un poquito más el tiro en el stack tecnológico que vais a utilizar, ¿vale? a lo largo del bootcamp, pues voy a mencionar unos pocos. Realmente hay un mogollón más de herramientas, de tecnología y demás, porque dentro de DevOps el tooling es brutalmente grande. Lo bueno que tenemos aquí en este bootcamp es que se enseña la parte teórica que hay tras una herramienta y luego tú puedes trabajar con cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, si no veis aquí el logotipo de alguna herramienta que estáis esperando como agua de mayo, que nadie se preocupe porque probablemente se vea y si no se vea, se os va a dar la base para trabajar con ella, ¿vale? a partir de una herramienta similar. O sea que no os preocupéis por ello. Lo dicho, vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el primer módulo que es de sysadmin que es básicamente pues administración de sistema y administración de redes vais a trabajar con línea de comandos hasta el infinito y más allá. Vais a aprender a trabajar a muy bajo nivel, a hacer pequeños scripts para hacer como decíamos esa administración tanto de sistema como de redes y vais a trabajar bien con entornos sobre background o bien con aprovisionamiento de recursos con Ansible. Ansible es una de las herramientas por la que siempre se pregunta pues sí se ve un poquito bastante de Ansible ¿vale? Se va a trabajar bastante. Luego tras esto viene un módulo que es de migración al cloud en este caso con Google ¿vale? Con la cloud de Google que es Google Cloud Platform. Aquí se ven un montón de servicios lo he reducido a un solo logotipo pero la realidad es que dentro de Google Cloud se ven cantidad de servicios. Principalmente se ven servicios de computación que son los servicios donde van a ejecutarse vuestras aplicaciones se ven servicios de almacenamiento ¿vale? Que son los discos que tú adjuntas a máquinas virtuales y demás relacionados con almacenamiento base de datos ¿vale? De todo tipo tanto relacionales como no relacionales y tema de IAM que son los típicos servicios de para establecer ACLs para establecer la el perfilado ¿no? Del usuario dentro de las herramientas ¿vale? Para el tema de la seguridad. Bueno pues todo eso se va a ver en el módulo de Google Cloud y alguna cosita más que comentaré más adelante. El siguiente módulo es el módulo de contenedores de software ¿vale? Contenedores de software realmente existen desde hace mogollón de años pero fue pues hace poquito o relativamente poco cuando Docker vino a poner un poco de orden o a decir oye tíos que esto que no se está usando de forma masiva que sepáis que es muy útil ¿vale? Entonces Docker a día de hoy pues es un boom ¿vale? Entonces Docker para todo básicamente. Bueno pues en este módulo de contenedores de software pues vais a aprender a cómo trabajar el empaquetado de vuestras aplicaciones dentro de contenedores de software ¿vale? Y cómo se puede operar luego esas aplicaciones. Realmente Docker como tal aplica en un montón de espacios. Si recordáis el dibujito del ciclo de vida de DevOps pues aplicaría en un montón de fases porque realmente con Docker lo que puedes es replicar entornos de forma sencilla con lo cual te puede venir bien no solo para desplegar tus aplicaciones sino también pues para hacer testing o para tener ahí ciertas herramientas para hacer alguna prueba sobre tu software o sea que realmente es una herramienta que es troncal por así decir a la inmensa mayoría de las fases del ciclo de vida de DevOps. Más allá de Docker pues se ve la parte de orquestación con Kubernetes desplegar de aplicaciones dentro de clústeres de Kubernetes con Helm y también se ve un poquito de histio ¿vale? que es un service mesh continuamos para Bingo lo siguiente al módulo de contenedor de software es habíamos visto antes migración a la nube con Google Cloud ahora llega el momento de Amazon Web Services ¿vale? casi un calco por así decir de lo visto en Google Cloud lo vais a ver en OBS ¿por qué tenemos dos clouds? pues por una sencilla razón y es eso ya una opinión mía personal yo Google Cloud lo veo que está despuntando mucho está ganando mucha cuota de mercado porque tiene servicios realmente interesantes que ya lo vais a ver con el profe pero la realidad es que hay un player que llegó antes que es Amazon Web Services y la realidad es que está mucho más extendido los servicios son bastante similares los que tienen estas dos clouds y otras clouds ¿vale? por eso decía también que lo que se aprende es la teoría y luego eso es llevable a cualquier herramienta en este caso a cualquier cloud lo podrías llevar y no habría problema ninguno lo aprendido con una es llevable a otra ¿de acuerdo? también es importante mencionar que tanto Amazon Web Services como Google Cloud Platform tanto uno como otro levantan regiones aquí en España en los próximos años ¿vale? Google monta centro de datos aquí en Madrid y Amazon lo monta en Aragón ¿vale? o sea que eso que va a hacer pues básicamente que al tener centros de datos directamente aquí en España pues lo que se prevé es que va a haber un pequeño boom o un crecimiento bastante interesante de uso de estas dos clouds aquí ¿vale? o sea que es importante mencionarlo antes de pasar que me lo he dejado en el tintero Terraform ¿vale? la parte de infraestructura como código con Terraform se ve aquí de nuevo alguien dirá oye pues yo he visto que Pulumi también mola Pulumi es otra herramienta para hacer infraestructura como código bueno pues lo he aprendido con Terraform es llamable a Pulumi en cuestión de un rato por eso decía que nos centramos en la teoría que hay bajo las herramientas y no en las herramientas en sí el siguiente módulo después de AWS es integración y despleo continuo ¿vale? CICD en este caso se trabaja con Jenkins que lo habréis visto por ahí en un millón de sitios porque es un estándar en el mercado y también se trabaja con GitLab CICD que ofrece una una serie de integración súper interesante y muy sencilla de utilizar ¿vale? y por último como cierre se ve la parte de SRE lo he mencionado al principio SRE es una implementación por así decir o un marco de trabajo sobre DevOps digamos que coge los principios de DevOps y lo que hace es decirte cómo cumplirlos de una forma ¿vale? es una propuesta por parte de Google y los perfiles de SRE también están empezando a crecer bastante no he puesto salarios de SRE porque está mucho más extendido en Estados Unidos y está empezando a llegar aquí a Europa y a empezar a crecer ¿vale? entonces no había masa crítica suficiente como para tener sueldo promedio por eso no lo he querido poner pero bueno que sepáis que el SRE está más o menos a la altura de DevOps o incluso un poquito por encima ¿vale? bueno por hacer una mención especial a esta tercera edición estos servicios que veis aquí o estas herramientas son las que se han impulsado o en las que hemos puesto un poquito de más atención por un lado Ansible Jenkins y Terraform son las herramientas más demandadas es impresionante o sea no hay persona que no que no se vaya a apuntar al bootcamp que no pregunte por ellas en plan pero como una preocupación muy muy profunda ¿no? de ostras Ansible Jenkins y Terraform es como un estándar en el mercado ¿se ve en el bootcamp? pues sí se ve lo único que hemos hecho para esta tercera edición es añadir contenido ¿vale? entonces en vez de dar una introducción avanzada aunque sea una una cosa un poco rara eso de introducción avanzada lo que hemos hecho ha sido profundizar un poquito más ¿vale? no quedarnos en esa primera capa y avanzar un poquito más y que lo veáis en más detalle ¿vale? dedicarle un poquito de más tiempo para que tengáis más práctica ¿vale? pero si luego en vuestro día a día no os topáis con estas herramientas y son otras pues lo dicho que sepáis que vais a poder trabajar igual con ellas porque lo importante es la teoría que hay detrás y los servicios ciertos servicios que hay tanto en Google Cloud Platform como en Amazon Web Services relacionados con el mundo de DevOps en las ediciones previas nos habíamos centrado puramente en los servicios como decía de computación almacenamiento almacenamiento base de datos redes y temas de perfilado de usuarios y lo que hemos hecho es añadir contenido con servicios que hay en cada una de las plataformas relacionados con el mundo de DevOps ¿vale? tema de repositorios repositorios no solo de código sino repositorios de imágenes Docker tema de integración de código y despliegue y demás ¿vale? porque lo he dicho tanto una como otra tienen herramientas para ello así que en esta tercera edición ya se ven bueno pues hemos llegado al que no es DevOps aunque algo yo ya he dejado caer por ahí ¿vale? esto es un error muy típico ¿vale? cuando alguien maneja Docker así como un poquito más pro a nivel Jedi pues automáticamente se autoproclama DevOps ¿vale? y ya lo he dicho varias veces a lo largo de la sesión y es que DevOps va mucho más allá no es una herramienta ¿vale? es aprender todo el ciclo del desarrollo de software como interviene DevOps no solo a nivel tecnológico ¿vale? con las herramientas sino también a nivel de personas a nivel de colaboración de equipos y pues eso es un tema cultural es mucho más profundo que una sola herramienta ¿vale? otra herramienta que también se suele asociar al mundo DevOps y nos autoproclamamos los gurús del DevOps yo el primero pues Jenkins ¿vale? es otra de esas herramientas que en el momento en el que tenemos cierto dominio sobre la herramienta pues directamente decimos ostras yo soy súper DevOps y mira que guay todo lo que hago bueno es cierto que Jenkins es una de las herramientas por así decir estándar dentro del mundillo de DevOps pero bueno es eso es una herramienta más DevOps es mucho más que eso ¿vale? así que nada o sea como mensaje que os quedéis con eso que no por manejar tres herramientas nos podemos autoproclamar DevOps sino que esto va mucho más allá ¿vale? por eso por eso hay un bootcamp donde se nos enseña a trabajar todo el ciclo de vida del desarrollo de software y por último quería hablar un poquito de cómo trabajamos nosotros ya no a nivel no es un caso de este bootcamp concreto sino en KeepCoding como solemos hacer bueno pues la metodología básicamente son clases online ¿vale? y en esas clases online hay una serie de profesores que nosotros presumimos siempre de que son los mejores pero es porque lo creemos de esa forma la gente que nosotros tenemos para dar formación es gente son personas que trabajan en el día a día con estas herramientas es decir la persona que os va a dar la formación de Kubernetes es una persona que trabaja en el día a día con ellos no es una persona que se ha visto una formación o se ha visto un curso de Kubernetes y de repente dice ostras pues creo que lo puedo dar no no o sea es gente que trabaja día a día 24 por 7 trabaja con esa tecnología que te va a enseñar ¿vale? por eso creemos que son los mejores porque al final es ese tipo de perfiles que trabajan con ellos en el día a día son los que más en profundidad comprenden la herramienta con más problemas se han topado y más interiorizado tienen el uso de esa herramienta ¿vale? con lo cual de nuevo presumimos de ello pero sí que creemos en ello ¿vale? que son los mejores como decía las clases online pues nada son cuatro horitas de clase fuera de horario laboral con lo cual es totalmente compatible son clases colaborativas ¿vale? es decir que el profe habla pero tú no te limitas a atender o a dejarlo puesto de fondo mientras ves una serie en Netflix sino que lo ideal es que colabores el profe os puede hacer preguntas vosotros podéis preguntar al profe en cualquier momento podéis parar y preguntar por algo que no hayáis entendido oye ¿me puedes explicar esto de la vez porfa que no lo he pillado? y no solo eso sino que incluso el profe se puede conectar a tu equipo y echarte una mano cuando algo no te salga ¿vale? o sea que son clases como decía colaborativas y 100% interactivas y luego también son realmente muy prácticas ¿vale? no penséis que vais a estar cuatro horas con pura teoría ¿vale? sino que la teoría va acompañada de una práctica entonces se va intercalando ¿vale? vais viendo un poquito de teoría y luego lo que se hace es que se pone en práctica justo eso que se acaba de comentar ¿vale? o sea que son son clases bastante entretenidas y por último lo más importante no creemos en fórmulas mágicas fórmulas profesionales en estos días ha habido más de una persona que me ha preguntado que estaba interesada en participar en la tercera edición del bootcamp y aspectos que preocupan pues uno de ellos muy importante es oye yo no sé si puedo con esto es decir me encantaría participar me flipa el temario creo que me encantaría meter cabeza aquí o sea es una cosa que me apasiona pero oye pues creo que no tengo el nivel no sé si voy a poder estar ahí no sé si voy a poder cumplir bueno pues realmente lo que decía no son fórmulas mágicas no vamos a mentir es un bootcamp complicado no es fácil y no se regala nada de hecho ahora tenemos pues eso un par de alumnos que han participado en la segunda edición y comentarán sobre esto no es fácil exige dedicarle tiempo exige dedicarle un esfuerzo bastante grande pero la recompensa también es buena vale la gente del bootcamp suele salir con competencias profesionales bastante buenas vale lo normal es que la gente que no sale con un trabajo nuevo es porque donde está está cómodo pero es relativamente sencillo saltar si es lo que vosotros buscáis con el bootcamp el coger competencias para saltar a otro curro o para crecer dentro del vuestro que sepáis que el bootcamp os da la llave vale para llegar a ello así que nada como dicen aquí los dinosaurios pues excusas fuera y esto es ponerse serio con ello y nada y tirar para adelante y hacerse fuerte así que nada por mi parte dejo de compartir pantalla dejo de hablar que llevo un rato hablando dejamos las dudas para el final porque ahora tenemos pues eso a un par de compis que nos van a comentar su experiencia y nada yo os lo he dicho lo que he comentado antes les hemos sobornado así que yo creo que todo lo que van a comentar es positivo bueno genial gracias Diego a ver quien empieza Alfredo Gil me sale primero porque tiene nombre con A así que bien como estás bueno si quieres Diego también hacer preguntas sentíte libre para comentar lo que quiera como formato digamos me gustaría preguntarte de dónde venías vos antes de empezar el bootcamp de DevOps a qué te dedicabas qué sentís que aprendiste cómo fue tu curva de aprendizaje en el bootcamp si te fue complicado y bueno y qué querés dedicarte ahora a qué te estás dedicando si yo vengo yo venía del mundo bueno vengo del mundo del sí de administrador de sistemas de hace muchos años y tenía bastante experiencia en administración de sistemas y entonces el bootcamp la verdad que me ha parecido muy 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 completo sí que es cierto todo lo que ha dicho Diego de que requiere esfuerzo y eso es así de hecho si os apuntáis y tenéis que hacer para coger el nivel hacer los los cursos de pre-boot bootcamp que os digan yo os lo recomendaría para poder llegar a un nivel con un nivel adecuado al menos para luego poder sacarle todo el partido que se le puede sacar requiere tiempo pero la verdad que como dice Diego se obtienen muchas recompensas a mí yo no me he cambiado de trabajo pero porque no era mi intención en el caso pero vamos he salido muy contento y he aprendido muchísimas cosas la verdad así que solo puedo que recomendarlo genial y como te fue con el tema de las clases entiendo que acabas de decir que era como exigente pero no sé si quieres comentar de los horarios como hacía si las hacía en vivo en diferido si yo procuraba intenté hacer casi todas en vivo porque como también ha comentado Diego si que es cierto que son muy interactivas y es donde más partidos se le puede sacar pero bueno a veces había a veces era imposible el agotamiento no llegaba a más y bueno como luego estaban disponibles en vídeo al día siguiente pues las podía seguir lo que sí que era importante y bueno sí que lo hice las que retrasé las hice al día siguiente o como mucho dos días porque si no luego se te hacía bola y eso sí que era ya mucho peor pero vamos la verdad que valía la pena hacerlo hacer el esfuerzo y tener las clases en vivo porque eran bastante interactivas y se sacaba mucho más partido Genial no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta Alfredo de la gente que está conectada alguna duda de alumno a alumno por saber o si se te ocurre alguna pregunta Diego que te parezca importante que comenten los chicos Sí yo tengo una pregunta pero es más por pura curiosidad de todos los módulos alguno especial que tú dijese ostras en este mira he sudado de forma de forma muy bestia pero oye he salido de aquí con tal aprendido y tal cosa y ahora domino tal herramienta yo que sé digamos el módulo con el que tú más cómodo te has sentido o del que más satisfecho estás porque llegabas con no sé si con menos base o simplemente llegabas con la base necesaria pero las herramientas o lo que se veía en el contenido de ese módulo pues fuese más complicada la cuenta y tú te sientas especialmente orgulloso de ese Pues yo ha habido dos que bueno muchos la verdad que casi bastantes pero vamos dos especialmente uno es el de Kubernetes que el de contenedores y Kubernetes es duro duro porque yo conocía algo pero tampoco demasiado y al final es bastante duro pero luego muy satisfecho por lo conseguido y luego el módulo de AWS sí que conocí AWS algo más y lo que aproveché fue como es donde se veían cosas de Terraform pues aprendí bastante de Terraform y la verdad que ahora mismo lo uso muchísimo y encantado estoy Mira tenemos dos preguntas de alumnos bueno de futuros alumnos Alfredo ¿cuántas horas a la semana como estudiante tuviste que dedicarle al bootcamp? Pues a ver recuerdo la sesión inaugural que comentaba Fernando que el truco era dedicarle tiempo todos los días aunque fuese poco y la verdad es que sobre todo es eso pues había sí que es cierto que además de las clases todos todos los días no no dedicaba tiempo pero sí que los fines de semana eran bastante más intensos pero y luego para la semana de asimilación que hay después de cada módulo que es para entregar la práctica de cada módulo ahí sí que todos los días sí que le dedicaba más tiempo entonces no te puedo decir una estimación de horas a la semana pero no sé a medida a lo mejor de 5, 6, 8 a la semana así de manera continua todas las semanas y luego ya la práctica final eso ya es bastante más depende de lo que se te vaya a la cabeza bueno ahora que mencionas eso puedo comentarles que en nuestro canal de YouTube ahora en un segundo les busco y les pego el enlace están hay una lista de reproducción de todos los trabajos finales de los bootcamps que pasaron o sea dentro del de creo que Aurelio era un chico que había presentado hasta el de DevOps ahí a ver son súper complicados para las personas que no saben de DevOps así que no prometo que lo entiendan pero al menos pueden ver más o menos a un nivel que se puede llegar saliendo el bootcamp Alfredo ¿se requiere tener mucha experiencia en Linux para el bootcamp? no pero sí manejarte con la línea de comandos la línea de comandos se tiene que manejar o sea que no es pero vamos no necesitas unos conocimientos muy profundos de Linux pero sí manejarte tener soltura con la línea de comandos te va a venir muy muy bien para el bootcamp genial igual en el pre-bootcamp yo creo que se liberan todos los cursos de la plataforma y hay un curso de Linux en caso de tener que agarrarse a cierto nivel bueno de mi parte nada más si querés o sea comentarnos simplemente si recomendás el bootcamp o te gustaría eso y nada sí sí yo lo recomiendo a mí la verdad que me ha gustado mucho y al final ha sido bueno con el confinamiento de por medio y todo pues mira una manera de matar el tiempo también a veces con lo cual ha estado bien a mí me ha gustado mucho y lo volvería a repetir que bueno no tenía problema bueno muchísimas gracias Alfredo y nada ahora Francisco si quieres conectarte estás por ahí hola ¿se me escucha? hola sí te escucho ¿cómo estás? por aquí estoy buenas tardes hay sol o hay luz yo acá bueno contamos un poquito vos de dónde venías de dónde venías antes de empezar el bootcamp y cómo te ha servido vale yo igual que Alfredo venía también de una parte de sistemas como de la parte de Linux y virtualización y demás y mi intención a la hora de hacer el bootcamp porque es porque básicamente quería dar un salto a la parte más de DevOps y conocer un poco todo el stack tecnológico que engloba todo ello y bueno la verdad que estoy muy contento por haber por haber dado ese paso y poder haber aprendido todo lo que he aprendido en el bootcamp ya ves que hay bastantes herramientas que no conocida y luego también tener el indicio de te obligas un poco más a estudiarlo a formarte sobre ello y demás que con el día a día cuesta un poco siempre luego meterte tú por tu cuenta y demás y además que los profesores siempre están están ahí para ayudarte y demás y vamos estoy bastante contento y lo recomendaría bueno que bueno hay algo que te haya gustado más algún o sea dentro de no sé si vos sos de los que quería cambiar de trabajo si tienes un trabajo y has podido aplicarlo a todo esto si a ver yo te yo quería cambiar un poco más de yo ya llevaba ya como ocho años en la parte de sistema del inusital y quería impulsarme un poco hacia esa parte más de de devops entonces esa era mi intención y bueno hace poco de hecho he cambiado de trabajo y a una parte más con AWS con Terraform Ansible y demás y estoy contento porque la verdad es que pienso que si me ha ayudado a a dar ese a dar ese salto sobre todo para que mi currículum sea un poco más valorado a los recruiters y tal ya el hecho ya de yo por ejemplo el hecho de que de empezar a tocar hace un año ya por mi cuenta Ansible y tal yo si he notado bastante que los recruiters se interesan bastante más en ti yo creo que por ejemplo en mi caso que está en una parte más de sistemas es una es una tendencia hacia donde está evolucionando todo está todo más automatizado cada vez y ir a esas herramientas te abre mucho más abanico entonces sí en mi caso yo yo cambié de trabajo cuando empecé el buca estuve en trabajo pero bueno con el tema del COVID me hicieron ERTE y he cambiado dos veces de trabajo porque en uno de los trabajos no no estaba muy motivado en la parte porque era muy parecido a lo que estaba haciendo anteriormente y ahora después de tres meses no me comencía me salió otro trabajo y es una parte ya más adebo ya tocando un poco más todo este tema bueno igual eso que decís quizás vos decís bueno es un poco desalentador en el sentido de cambiar de trabajo pero a la vez es súper valioso porque no cualquiera puede decir ay deja este trabajo porque no me motiva en medio de una pandemia y seguro voy a conseguir otro ha sido rápido eso la verdad está buenísimo es una oportunidad que obviamente la especialización te lo puede llegar a dar no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Francisco específicamente o alguna duda y si no puedo ir preguntándolas nos conectamos todos y voy haciendo las preguntas generales que han ido haciendo los alumnos y vamos respondiéndola un poquito entre todos a ver el proyecto final es individual preguntan acá podemos aprovechar para hablar de tu proyecto final como fue los grupos de cuánto como les ha ido con ese tema bueno el proyecto Dan en nuestro caso dieron la opción de hacerlo tanto individual como en grupo yo en mi caso fue en grupo con un grupo de cuatro personas y luego lo que hacíamos ahí es un poco en nuestro caso nos repartimos un poco las tareas para ver lo que queríamos profundizar nosotros más después de todo lo que hemos aprendido en el bootcamp entonces es un poco a final ponerte de acuerdo con los compañeros y sobre todo en esta edición al menos yo con mis compañeros había mucho compañerismo siempre hay mucho apoyo entre nosotros de que a lo mejor un día una práctica se te traba pues siempre los tienes ahí igualmente a los profesores también los tienes para cualquier tipo de duda que tengas y en cuanto al proyecto igual en el proyecto es donde al final más te vas a pegar porque sobre todo siempre das pinceladas de muchas cosas pero hasta que no profundizas en ellas por tu cuenta es cuando no no lo no lo no lo muestras verdaderamente entonces es un poco eso puedes hacerlo de varias formas individual o en grupo en nuestro caso depende del tiempo de cada uno y genial acá Diego si estás por ahí si querés con él va a poner la cámara si contestamos preguntan el tema de la certificación de KeepCoding sí KeepCoding da un certificado y pregunta si se la puede convalidar no estoy segura no estoy segura a qué se refiere con validar pero sí o sea yo con un certificado del Bootcamp sirve para cualquier trabajo te lo van a hacer valer con validar no no sé si tiene que ver con puntaje universitario cosas así pero no por aclarar que no sé si va por ahí la pregunta lo mismo respondo lo que no es pero a ver realmente muchas de las herramientas que se utilizan a lo largo del Bootcamp tienen asociada una certificación por ejemplo de Cloud Platform de Google o de Amazon Web Services pues tienen de hecho cada uno de sus proveedores tienen varias certificaciones asociadas las certificaciones suelen estar bastante bien vistas en el mercado técnico o sea que quien quien se vea fuerte en alguna de esas tecnologías o en alguna de esas plataformas yo soy de los partidarios de apostar por hacer una certificación el Bootcamp realmente lo que te da es una titulación de que has participado y la nota que has sacado y cómo te has involucrado tú en el Bootcamp es decir te has apuntado y has venido a recoger el diploma el último día o te has apuntado te has puesto con ello te has esforzado has invertido tiempo y mira además la nota que has sacado en el proyecto final o sea eso sí que está ahí no es una certificación propiamente dicha como puede ser pues una aplicación de arquitectura de Amazon Web Services pero sí que está muy bien valorada también en el mercado porque la verdad es que llevamos un mogollón de años dando formación y están bastante bien valorados los bootcamp de KeepCoding así que sí no es una certificación que te la expide Google pero sí que es una por así decir una titulación que está muy bien vista en el mercado tecnológico y sí que suma puntos ok genial no sé si quieres aprovechar porque hay como todo un porqué detrás a lo que no tenemos como una certificación universitaria o sea puntaje universitario y eso como aprovechar yo siempre está ligado a que para vos tener una convalidación universitaria tienes que mandar al Ministerio de Educación y hay un montón de pasos y burocracias que seguir para que te den esa certificación y como en KeepCoding siempre se trata de dar las últimas tecnologías según tendencias del mercado inclusive he empezado un bootcamp a la mitad esta herramienta queda un poco obsoleta y ahora se usa esta cambiamos y damos lo más nuevo por eso es que elegimos elige KeepCoding hacerlo de esta manera hay otra pregunta por cerrar las certificaciones suelen tener fecha de caducidad porque al final digamos que lo que tú te certificas es en una tecnología concreta en una versión concreta y al ritmo que va la tecnología pues esa certificación pues se te queda obsoleta en meses o en un par de años ¿vale? por eso suelen tener fecha de caducidad y no mola nada porque tienes que volver a examinar ¿vale? o sea que sí que son muy válidas y se aprende un montón pero eso es para un punto concreto de esa tecnología que es en la versión en la que te examinas y poco más Ok tengo otra pregunta aquí ¿cuál es el enfoque de Bagrand y Terraform? ¿en qué relación en relación a qué es lo que se diferencia entre cada uno? Dice ¿qué puede hacer con Bagrand que no puede hacer con Terraform? Ay qué mal que perdón ¿se entendió? Es que en el mundo de DevOps hay más hay más herramientas que Pokémon a ver realmente por lo menos a mi juicio no no tienen relación de forma directa ¿vale? Bagrand lo que te hace es automatizar la creación de máquinas virtuales ¿vale? con lo cual tú puedes configurar con unos pequeños ficheritos que son descriptores de aquello que tú necesitas básicamente es levanta una máquina virtual con tal configuración de hardware y con este sistema operativo y instálame este tipo de paquetería dentro de la máquina entonces lo que te hace es eso automatizar la creación de máquinas virtuales en el caso de Terraform lo que tú haces es diseñar de forma declarativa qué forma va a tener tu infraestructura cuando tú la despliegues es decir imagina que tienes que levantar una arquitectura con un par de servicios en Google Cloud ¿vale? en este caso son servicios de computación porque vas a levantar tu tu backend y lo tienes replicado por eso levantas dos y tienes un balanceador por delante ¿vale? más la conexión a base de datos ¿vale? pues tú eso por ejemplo lo podrías programar o declarar en un ficherito ¿vale? con la con la sintaxis de Terraform y tú luego con Terraform lo que haces es decirle oye levanta esta infra o túmbala o si tienes que hacer algún cambio dentro de esa infra lo que te hace Terraform es ver la diferencia de lo que hay desplegado con lo que tú has definido en el ficherito es capaz de encontrar la diferencia y aplicar los cambios ¿vale? entonces con Vagrant estás mucho más centrado en automatizar la creación de máquinas virtuales mientras que Terraform es para levantar infraestructura de forma automática ahí estoy silenciada bueno esa creo que fue una de las últimas preguntas a ver algo más ahí está ¿cuáles son los requisitos mínimos y recomendados de hardware para las máquinas virtuales que usemos para las prácticas? pues no sé si tenemos un número mágico realmente bueno creo que no sé si en el temario que tenemos publicado en la web probablemente haya alguna alguna referencia o tengamos documentación asociada sobre el tema eso es lo de siempre a más mejor obviamente mejor equipo pues mejor va a ir todo ¿vale? para las máquinas virtuales las máquinas virtuales suelen comer bastante ¿vale? porque luego toda la parte que viene posterior de Docker Kubernetes y demás casi se tira más de nube pública que de local ¿vale? de hecho se os da crédito en Amazon Web Services sobre todo aunque vais a utilizar tanto Google como Amazon concretamente con Amazon se os da crédito ¿vale? con lo cual vais a poder correr ahí un mogollón de pruebas sin imputar en vuestro presupuesto ¿vale? económico pero equipo a más mejor pero yo creo que con un equipito 16G de RAM porque 8 quizás se queden justitos el que tenga 8G de RAM no es que no pueda pero le irá bastante apretado el sistema pero lo suyo es de 16 para arriba en cuanto a CPU no es nada exigente ¿vale? lo que creo yo que más come es memoria o sea que teniendo memoria a cholón es bienvenido o sea la CPU creo que importa un poquito menos creo que Vanessa os ha pegado ahí características ok otra preguntita de arriba referida a los horarios una persona de América Latina dice ¿será en horario que darán los videos o estará en un horario accesible para los que estamos en América? sí a ver siempre quedan grabados todos los videos para que se pueda acceder pero si querés aprovechar para comentar los horarios que son las clases vale las clases voy a ser un poco incapaz de hacer la traducción directa al horario de otra zona geográfica pero en horario de España las clases son de 8 y media a 12 y media de la noche por eso decíamos que era compatible con horario laboral porque lo normal aquí en España es que son las 6 6 y media poco antes poco después dependiendo de cada uno pero por lo general a esa hora se termina la jornada de trabajo y las clases en el buscan empezarían pues eso a las 8 y media de la noche y terminarían a las 12 y media se hace un descansito en medio no penséis que se hace todo seguido porque si no es la muerte vale se hace un descansito en medio y eso como decía en horario de aquí de España y luego las clases digamos que la plataforma tal y como tú termina de dar la clase la plataforma lo que hace es coger el vídeo se graba la sesión y se sube a su propia plataforma y nosotros por la mañana lo publicamos en KeepCoding o sea que lo peor que puede pasar es que digamos que la clase se cierra o se ha dado hasta las 12 y media de la noche y por la mañana tengas que esperar a las 9 de la mañana a las 9 y media de la mañana que es cuando se hace la migración de la plataforma de la herramienta a la plataforma nuestra y se os se os comparte o sea que son pocas horas no es a la semana o a los 2 o 3 días es al día siguiente por la mañana cuando se comparte bien mira voy hay una persona que pregunta dónde se pueden consultar los últimos proyectos finales presentados estoy pegando acá en el chat eso es un enlace a nuestro canal de YouTube o a una lista de reproducción de trabajos finales ahí pueden ver algunos de igual manera los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube porque hay un montón de webinars y cosas interesantes así que genial no sé si tenemos ya publicados de la segunda edición del bootcamp porque como decía al principio ha terminado hace relativamente poco cuando esté publicado y se comparta si os da por mirar vais a flipar porque presentaron unos proyectos muy locos bueno genial si lo vamos a ir subiendo siempre a esta lista de reproducción así que hay porque claro como acaba de terminar la segunda edición tenemos pendiente el closing que es nuestro acto de graduación y ahí es donde se presenta no tan solo a los alumnos a los compañeros a los profes a otras personas de otros bootcamps y a empresas del sector que quieren venir a ver los trabajos finales de los alumnos vienen a verlo aunque sea virtual también vienen a verlo que más otras estarás preguntas sí ay se me va el chat con lo que se ve en el temario de cloud es suficiente para sacar las certificaciones con eso y un poquito más depende de la certia a la que quieras apuntar porque por ejemplo tanto Amazon como Google pues tienen certificaciones de arquitectura tienen certificaciones de DevOps y tienen certificaciones relacionadas con el mundo del dato machine learning y demás esas quedan muy alejadas de lo que se ve en el bootcamp las dos certificaciones tanto de Google como de Amazon que se quedan más cercanas a lo que se ve en el bootcamp serían esas dos la de DevOps y la de arquitectura ¿vale? que hay de solution architect ¿vale? de hecho tienes en Google no sé si han metido se han metido ya en la associate digamos que las certificaciones siempre tienen dos niveles tienen associate y tienen professional unas son más asequibles que otras las profesionales son bastante complejas pues sé que de arquitectura Google antes solo tenía la profesional y supongo que en algún momento si no lo han hecho ya abrirán las de nivel associate y luego tienen la de DevOps está recién abierta hace poquitos meses que la han publicado así que está casi recién salida del horno por ejemplo la de Amazon sí que tenía más tiempo la de Amazon en este caso creo que la tienen en una rama especial que son especiales ¿vale? en Amazon están las associate están las professional y luego tienen una rama especial que son esas que llaman specialty y no sé qué o sea que lo dicho el bootcamp sí que te te da mucha base y te da muchísimo recorrido para cualquiera de esas dos para la de arquitectura y para la de DevOps pero hay que dar un empujoncito final las certificaciones igual que el bootcamp nos las regalan son puñeteras o sea que habría que complementar con alguna cosita lo único que pasa es que si tienes que hacer me lo invento de 0 a 100 para presentar una certificación el bootcamp te deja aproximadamente en un 75 o sea que hay que darle como un pequeño empujoncito final y presentarlo a Certi no sé si hay más preguntas si no podemos ir cerrando decirles simplemente que bueno como les decía ahí les dejé el canal de YouTube pueden ver no tan solo hay otras sesiones de lanzamiento muchos cursos del ámbito de DevOps este y pueden ver muchas formaciones ahí pregunta Fernando ese empujoncito es para nivel asociate ¿no? justo le iba a responder por el chat que sí y no realmente las las certificaciones por lo menos mi experiencia con ello no sé si si Alfredo o Fran tienen alguna otra experiencia con certificaciones pero la mía por lo menos es que las certificaciones van a la letra pequeña ¿vale? es decir que tú puedes dominar un servicio y de haber trabajado un servicio de Amazon o un servicio de Google y haber trabajado durante años con ello que las certificaciones los exámenes van a ir a la letra pequeña es decir te van a preguntar la cosa más rocamboleja que te puedes imaginar que es el tamaño máximo de un mensaje en una cola de mensajería cuando la cola está configurada de tal forma y tú dices ostras si es que yo eso no me enfrento a la vida y llevo trabajando con esto cuatro años entonces las certificaciones van como a un nivel de detalle muy bajito ¿vale? y es bastante puñetero entonces la diferencia entre las associate y las profesionales es más que de contenido los servicios que se trabajan son los mismos lo único que se baja un poquito más el nivel ¿vale? entonces las associate con el bootcamp casi casi lo tienes hecho lo dicho repasas un poquito formación específica para preparar la certificación y la podrías presentar en cuestión de semanas es bastante cercano lo que se ve en el bootcamp con lo que acaba siendo la certificación para las profesionales ya cuesta un poquito más las profesionales hay que prepararlas ya a conciencia porque lo dicho va como a un nivel de detalle bastante bajo genial entonces bueno creo que nada más estamos en horario más o menos ya terminando muchas gracias a todos pueden quedarse viendo ahí los trabajos finales en el canal de YouTube mañana este video les voy a enviar a todos los que se han apuntado a la sesión van a tenerlos para repasar cualquier duda en su mail y también algunos enlaces por si quieren descargar el temario o tener más información reunirse con las chicas de Customer Care para hacerle preguntas y nada más muchas gracias por acompañarnos a todos muchas gracias Diego muchas gracias Francisco y Alfredo por contarnos su opinión sé que es un maravilloso grupo el último que se ha formado en el bootcamp de DevOps se extrañan porque han pasado toda la cuarentena juntos haciéndose compañía así que bueno ojalá se repita la experiencia y podamos seguir largando enormes grupos de profesionales al mercado muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias